Unas 39 comunidades se encuentran afectadas en el cantón de Turrialba, esto tras las fuertes lluvias de los últimos días. De estas, dos están totalmente incomunicadas. Este fue parte del reporte que recibió el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, este domingo, tras una visita por el cantón turrialbeño. Tenemos tres frentes de maquinaria trabajando. Tenemos por un lado maquinaria MO, tenemos por otro lado maquinaria CONAVI y la maquinaria municipal, que hemos estado dando como esa apertura a los caminos para que la gente pueda tener acceso y poder salir y entrar nosotros a la ayuda que se necesita. La verdad es que lo que más me preocupa es que no vamos a terminar de ver este tipo de fenómenos en los próximos años. Lo que estamos viendo hoy es una situación acumulada. Como usted puede observar, en estas imágenes hay puentes con socavaciones importantes, como el de la Alegría, que se encuentra en el centro de ese cantón. Además, hay lugares como Peralta de Santa Teresa, en donde ya no existe camino que comunique el poblado. Estaremos mandando mañana un equipo de trabajo para hacer la valoración de varios de los puentes que hemos visto dañados, el de la Alegría, este otro, que vendrá el MO, seguramente se hace acompañar del ANAME. En el recorrido, el mandatario recibió de primera mano las solicitudes de los vecinos afectados para que se reparen los caminos y puentes dañados, ya que se están viendo afectados los productores de la zona. Hemos afectado, se nos hacía, así es, así es, así es, así es, así es Oscar. Hemos pasado situaciones difíciles, pero no como esto. Por eso estamos aquí. O sea, no hay ninguna otra razón por la cual no hemos venido a ver esto, pero es que yo quisiera que ustedes entiendan el angustia de don Oscar, es que vean el tamaño de desafío. Además, entre el recuento de los daños están ocho tanques de captación de agua potable, lo que tiene a varias comunidades sin el líquido vital. Vecinos de las comunidades afectadas le piden al presidente su rápida intervención. El mandatario estudia la posibilidad de declarar emergencia nacional. 25 viviendas fueron declaradas inhabitables por la Comisión Nacional de Emergencias de Turrialba, tras los daños ocasionados por las fuertes lluvias que azotan la zona desde el viernes anterior. El presidente Luis Guillermo Solís visitó algunas familias afectadas. Sinia Ramírez, vecina de Peralta de Santa Teresa, le relató al mandatario parte de la historia que vivió ella junto a sus hijos y hermanos en el momento que se presentó la emergencia. Era la una y media, una y cuarenta y cinco, cuando me levanté y empecé a sacar un poquito de agua que se filtraba, ¿verdad? Y al acostarme cinco minutos, ¿verdad? Lo máximo, se levanta mi hermana. Estaba durmiendo conmigo, pero en el suelo, en un colchón. Se levanta y alza los brazos y está empapado. Ya se había metido dos centímetros mínimo el agua a decir que se vinieran a cambiarse. Aquí ha estado otra habitación, cinco minutos, o mucho, 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 cinco, tres minutos, y el agua se alzó, se levantó a una altura increíble. Esto es lo que está ocurriendo en toda la provincia, por eso es que estamos en alerta roja, ¿verdad? Esto es una situación muy complicada. Ya vienen los servicios sociales de la municipalidad a atender las necesidades de esta familia, pero es parte de la tragedia que ocurre en situaciones como estas, y sobre eso es que hay que estar preparado, ¿verdad? Por su parte, otra afectada por los fuertes aguaceros, Joana Monge le pidió al mandatario su pronta intervención en la catástrofe. Tenemos que estar permanentemente preparados, porque va a seguir. Con el fenómeno del niño esto no se va a acabar, y lo que estamos es tratando de que tengamos los recursos para estar atendiendo la situación y preparándonos, porque desgraciadamente va a seguir lloviendo, y es parte de lo que viene, ¿verdad? Desgraciadamente. Sí, nosotros lo que necesitamos que nos ayuden más es con la alcantarilla esta, que esa alcantarilla no se arregla. Actualmente hay un albergue habilitado por el Ministerio de Salud en donde se encuentra una familia integrada por cinco personas. Las autoridades de la zona permanecen vigilantes y en alerta roja.